Estamos aprovechando este momento por la invitación de la Presidenta Cristina que mañana nuevamente asume una nueva gestión como Presidenta y vengo a acompañar la posesión de la compañera Cristina una compañera muy solidaria con Bolivia y sobre todo tenemos grandes recuerdos con el compañero Néstor Kirchner para mí ha sido maestro, profesor en la administración pública compartimos bastante durante su gestión antes, inclusive desde el presidente, conversamos bastante ese proceso de liberación argentina empezada por el pueblo argentino con los militantes, empatizantes del partido de Néstor, ahora Cristina, continúa hermanas y hermanos yo vengo justamente a acompañar a Cristina, hermana Cristina Presidenta en su posesión por eso aprovecho esta oportunidad para saludar al pueblo argentino desear mucha suerte, muchas felicidades, duro trabajo por la liberación de nuestros pueblos Bolivia en 2005 era el penúltimo país de Latinoamérica o de América pero después de tomar algunas decisiones especialmente a la recuperación de nuestros hidrocarburos ha empezado a cambiar la economía nacional un dato hasta el 2005 los depósitos o los ahorros eran apenas de 3 mil millones de dólares este año hermanas y hermanos los depósitos han llegado a 11 mil millones de dólares como empezado a cambiar de 3 mil millones a más de 11 mil millones de dólares en corto tiempo la recuperación de los hidrocarburos el primero de mayo del 2006 sin tener miedo nacionalizamos los hidrocarburos ese hecho hizo cambiar la economía nacional y por eso estos profundos cambios en la economía nacional por ejemplo el tema de inversión yo me acuerdo antes cuando era dirigente sindical escuchaba las protestas de Potosí de Chuquisaca sobre la construcción de caminos lo queaban una semana dos semanas y los representantes del gobierno nacional iban al lugar de conflicto y quien decía no podemos hacer camino porque el estado no tiene capacidad de endeudamiento ahora hermanas y hermanos si queremos prestarnos plata de Argentina de Brasil de organismos internacionales cualquier momento nos dan plata si queremos hacer caminos y caminos o aeropuertos en Bolivia la afianza las relaciones que son tradicionalmente muy buenas las relaciones históricas sociales políticas económicas afianza mucho más el presidente ha dicho que está aquí para la posesión de la presidenta Cristina la transmisión de mando el proceso que llevó Néstor Kirchner con la patria grande hace que aquí bolivianos nos sintamos como en casa aquí los bolivianos estamos haciendo producir estamos colaborando en el desarrollo de esta gran nación de esta gran nación en esta patria grande creo que las condiciones y las democracias en la en el continente americano han modificado sustancialmente las posibilidades de futuro que tienen nuestros países y tener aquí a presidentes de estas características tanto Evo Morales como el presidente Rafael Correa como todos los presidentes que hoy asumieron desde el mandato popular es realmente un halago muy profundo sobre todo porque se trata de nuestra presidente de Cristina Fernández de Kirchner no 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 Gracias por ver el video.